En 1990, casi al principio de los 90, ¿no? En enero, precisamente en enero. Creo que todavía no lo grabábamos. ¿Quiénes estaban en ese tiempo con nosotros? Pues, ¿te acuerdas que estaba suena el bajo y que José Manuel también era la guitarra? Este, Raimundo Uribe en la voz y yo en la batería, pero decíamos que hacía falta algo. Es una foto histórica. Bueno, estamos mostrando esta, estamos ahí en los ríos. Aquí también está la otra, a la cámara. Con algunos chavitos ahí que se nos acercaron. Sí, se ve por ahí. Bueno, pues en ese tiempo, pues queríamos, empezamos, intentamos hacer algunas canciones. La mayoría de las canciones eran de Raimundo Uribe, Reino del 99, Diabólica, que era de Juan Banda. Por ahí no sé si se vea. Freya Hermosa. Aquí creo que todavía, bueno, estamos jóvenes y seguimos estando. Estábamos jóvenes aquí en esta foto, pero seguimos estando. ¿Ok? Pues... ¿Recuerdas de esta otra? De esta fue un programa de televisión, si no mal recuerdo. Esta era... Canal 13, cuando todo no era TV Azteca. Cuando todo no era TV Azteca. Es una invitación. Ahí estamos juntos. Ya me recuerdas que... Es una reportera... De hecho, al principio estábamos en ese tiempo. Acabamos de grabar El Maestro de la Lucha. Acabamos de grabar. Con muchos esfuerzos, con mucha... Pues ahora sí que hasta que donde se debiera una lana, por cierto. Ahí por ahí. ¿Te acuerdas nuestra primera tocada que fuimos a tocar con el trino? Aquí tuvimos una foto con Alejandro Dora. Esta tocada fue en la prepa... En la prepa popular. En la prepa popular de afuera. Muestralas de frente, porque no sean. Para que la banda las vea, ¿no? Si puedes hacer un acercamiento. Vamos a seguir hablando. Así como está ahorita la foto. Para que se aprecie ahí. Esta es José Manuel Ramírez. Gonzalo Olvera. Todavía no entraba el piolino, obviamente. Ni pedo. No, ni nacía. Todavía estabas en los testículos de tu papá, ¿no? No tanto, pero parecía. Casi, casi. Estás un chamaco mucoso. De la misma tocada. De la misma tocada. Estás aquí con los elementos del trino. Precisamente con Sergio Mancera. Y Pedro Martínez, el baterista. El ex baterista del trino. Pedro Martínez. Creo que por ahí también creo que... Por ahí unas con Heavy Nopal. También esa tocada fue Heavy Nopal. Por eso estamos hablando con Gonzalo y su servidor. Porque pues somos de los fundadores. ¿Te acuerdas del grupo Mara? ¿Tres con Mara? Sí, aquí estamos con Toshiro, el guitaresta de Mara. Y con El Oso, el reportero de Conecte. Por cierto, que por ahí yo le compuse una canción a José Luis. Ahí lo vemos en el choco. Y pues por ahí se lo voy a hacer llegar. No la he querido grabar ni la quise grabar en ese momento. Porque ya sabes, ¿no? O sea, es que Barber y quién sabe qué. O sea, un pequeño homenaje a José Luis Ploma. Y a los Oso Munguía de la revista de Conecte. Con el que compró a la música de Conecte. Algo similar ahora ocupa a su lugar la banda rockea. Pues a tus puntos aquí, mira, por decir, aquí tenemos otro recuerdo con el gran maestro. Sí, pero enséñase la razón. Con el gran maestro Arturo Wistar de Luzbel. Sí, ah, por cierto, que yo tengo una historia que contar sobre Arturo Wistar. Tal vez ya no se acuerde, pero una vez en la arena, un toquín en la arena, López y Mateos. Recuerdo que todavía no existía interpuesto. Yo le llevé un pequeño cuadro de un demonio que se lo regalé. Me tomó por sorpresa porque yo quería hacerle llegar este regalo. Eres un chavito aquí. No, no, no me veo, estoy. Estamos muy jovencitos. Y me pidió que la autografía era yo el cuadro. De hecho, me sacó mucho ese modelo. No sé si todavía lo tengo, ojalá no pueda ser. Salvo para Arturo Wistar de los duelos, el metal caído del cielo, ¿no? Pero, o sea, engorrar los recuerdos. Aquí mostramos otra fotografía. Estamos con la banda del momento. ¿Qué banda es? ¿No acaso distingue? No, sé, ¿quién está? Está el Guadaña, está Lalo. Ah, Guadaña es. David Lerma de la banda Bosti. Y Lalo, Lalo Blues. Y el esbanderista Fernando Mendoza. Esa tocada fue en... En Lali. En Lali, sí, precisamente. En el aniversario de los Ramones, de Transpantra. Sí. Aquí tenemos otra foto también, después, cansados, agotados, fastidiados de todo el día de tocar. Estamos aquí con el Guadaña. ¿Vean qué caritos tenemos ahí? Crudos, desvelados. Ya estamos hablando de personalidades, ¿no? Sí. Pues yo siento como que nos vamos a aburrir si nos vamos un poquito más rápido, ya mencionando otro tipo de fotos. A ver, por ejemplo, esta, esta que la puedo captar, esta fue en el Polvorín. Esa foto, ahí está. Ahí nos da un saludo, ¿verdad? Cuauhtepé. Cuauhtepé. Ahí en el... Carmen Serrán. Carmen Serrán. Pero ese día tocaron, en ese tiempo, también los Ramsés, Julio Márquez. Estaba con Ramsés. Con Ramsés. Tienen una aprendidez. Me acuerdo que ahí también fue la primera vez que vi ya a Toño Olira. A Toño Olira, ya como superestar, ¿no? De un troc mexicano. Un saludo para Toño Olira en ese tiempo. Por cierto, odiado siempre de bellas mujeres. Vamos con otra. Ah, aquí es una tocada cuando el trío estaba cumpliendo sus 25 años. Una tocada del trío, ahí donde se invitaron, por cierto, a abrir ese toquín. Nos tocó abrir esa tocada. Que mucha gente se quejó porque Interpuesto tocó primero. O sea, abrió la tocada. Querían que tocáramos un poquito más tarde. Ahí nos invitó el buen Alejandro Rodríguez. La señora Chela, creo que por ahí dicen que se molestó un poco porque Interpuesto, pero en ese tiempo, cobró 800 pesos y nos dieron 400. ¿En qué año fue esto? Este fue exactamente hace 5 años. Bueno, por ahí el señor que nos llevó, que se llama, creo que el Dinky, ¿quién fue el Dinky o el Chom? El Dinky y el Chom. Nos llevaron esa tocada y dicen que la señora Chela se enojó muchísimo. ¿Esa tocada fue a Intioloyucan? Porque cobramos 800 pesos. Nunca supe si será verdad o no, pero de todos modos Interpuesto ya cobró un poquito más caro. Si a la señora Chela le interesa, pues podemos ir a tocar con ella. ¿Te acuerdas de esa foto que estábamos ahí en el Teatro Llegaria? Pues cómo no, así no me voy a encordar. Ese día no llevaba yo ropa para cambiarme, me decían haber pantalón bien desgastado. Es que así los tienes todos. Está Miguel Rojas, Miguel Rojas, muy buen guitarrista, sacó de onda porque los domingos no podía ir a pasear con su familia, con su esposa. Y lo comprendo, todavía mi esposa a mí me sigue echando bronca. Acá como acá el compadre que está acá, que están viendo el regaño porque se nos pega los domingos. O tus amigotes o yo. Y aquí vamos a mostrar unas fotos de donde yo era baterista. Pues a ver por qué mejor Miguel que mencione los discos, a ver que mencione los discos en lo que vamos pasando unas fotos. Menciona los discos, ¿no? El primero que fue Maestro de la Noche. Maestro de la Noche. El segundo, Pesadilla Mortal. El tercero, Colmillo. Rompe la Ley y Estudio de Minuto. Sí, pero es el mismo. Tres en uno. El cuarto, Espejismo. ¿Espejismo? El quinto, Espejismo. En Guerra de Amor. El pantasma eléctrico. El de en vivo. El de en vivo.